Yo quiero que conozcamos también la historia de Cristina Ustaz, que se une al reto de la isla, y ahí dice que es un desafío tanto personal como para su familia. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. ¿Por qué acepté este reto? La verdad es que no lo sé. Dije, ay, estoy aburrida con mis chamacos y todo, y dije, pues bueno, ¿por qué? La vida está muy fácil, reclampsia, un embarazo de alto riesgo. Me gusta el alto riesgo, la vida extrema. Mis fortalezas para poder sobrevivir en este reality. Yo creo que es, pues que siendo yo creo que mamá, a veces tienes un poquito de paciencia, vas a lidiar con personalidades fuertes, distintas. ¿Cuál es el sentido que tengo más desarrollado? Creo que me he oído. Ay, bueno, muchachas, ahora cocino, ahora cocino. Entonces, pues quién sabe, igual ahí todavía no me corren rápido, ¿verdad? ¿Cuál es mi mayor miedo? Bueno, ya he escuchado esos rumores, ¿verdad? Playa Baja. Playa Baja me da pánico. No podía estar yo sin mis cremas. O sea, geló 45 años, comayes. O sea, quítenme el agua, las cremas, las cremas son las cremas. ¿A quién le voy a dedicar mi victoria? O mis victorias a mi familia y a mis comayes. ¿Qué pasa? O sea, que la camisa le voy a dedicar. ¿Qué pasa? ¡No! O sea, que la camisa le voy a dedicar. Gracias.